Toluca contra Colorado Rapids, octavos de final, Leash Cup 2024, previa y pronóstico. El partido se jugará en el Leeds Sporting Goods Park Stadium, actual estadio de Colorado Rapids, y se jugará el martes 13 de agosto a las 8 de la noche y será transmitido por Apple TV. Ambos equipos vienen de derrotar a sus antiguos rivales en lo que fue los diecisavos de final, donde su diablo rojo del Toluca tuvo ciertas complicaciones contra Houston Dynamo, pero al final de cuentas lograron empatar el partido para que así en tanda de penales se llevara la victoria. Miren que por parte Colorado Rapids derrotó a domicilio en un gran partido a los bravos de Ciudad Juárez con un marcador de 3 goles a 2. Aunque no lo crean, es la segunda vez que Toluca y Colorado Rapids se vuelvan a enfrentar, pero no será lo mismo como pasó la edición pasada. Entonces los diablo rojos del Toluca derrotaron o bueno, vapulearon a Colorado Rapids en fase de grupos 4 goles a 1 con goles de Pedro Raúl, Gacelo Iván López, Jesús Canelo Angulo y Valo Huerta en vía penal. Antes de que continuemos con el video, quiero informarles que el Deportivo Toluca ha lanzado un comunicado diciendo de que Federico Pereira salió de una forma exitosa de superación, que sufrió una lesión en el meñizcos y que ahora tendrá que esperar alrededor de 6 semanas para que se recupere y esté a 100%. Probablemente lo veremos en acción cuando Toluca se enfrente a los rojos del Atlas en la jornada 10 de la apertura 2024, pero las afortunadamente sí estará dado de baja para lo que queda de Alixco de no estudiar los rojos del Toluca. Pero de todas maneras, hay que desearle una pronta recuperación para Federico Pereira y esperemos próximamente verlo de vuelta en acción. Dudo mucho de que Renato Paiva haga modificaciones en el once de atrás, tras lo ocurrido que pasó el partido pasado, pero por el momento veo dos cambios desde la media cancha en adelante. Para empezar, Baeza y Maxi Araujo son los principales candidatos a estar en la banca debido a que no hicieron un buen partido contra Houston Dynamo. Me gustaría ver en esa posición a Frank y a May para ver de qué está hecho este jugador y el regreso de Takeshi Menezes. También me gustaría que haga modificaciones en la defensa, pero veo muy poco probable que eso suceda porque es lo único que tiene Paiva y que son gente de mayor confianza. Así que la iniciación debe estar de la siguiente manera. Thiago Vuelpe en la portería, Luan García y Bruno Menezes en la defensa central, Jesús Gallardo y Brian García como laterales, Marcel Ruiz y Frank y Amaya como volantes de contención, los tres volantes ofensivos, Menezes por izquierda, Canelo Angulo por el centro y Alexis Vuelpe por la derecha dejando como único centro delantero a Paulinho. Con el tema del pronóstico, no será para nada fácil el panorama para nuestro cielo rojo de Toluca ya que no será lo mismo enfrentarse al Colorado de la vez anterior. Pero con el plantel que armó Toluca, esta es una buena oportunidad para demostrar de que son capaces de aspirar a ser campeones, sea entre la Liga MX o en la League Cup. Así que Toluca no tiene que aprovechar esta oportunidad si quiere pasar a los cuartos de final. Mela Juego gana Toluca tres goles a dos a Colorado Rapids. De los goles me gustaría que uno ya lo marcara a Paulinho porque le urge y está desesperado por marcar su primer gol con los diálogos rojos de Toluca en la League Cup. El segundo gol va a ser de Canelo Angulo, es lo más seguro porque vive un gran momento en la League Cup en este año. Y el tercer gol podría ser cualquier jugador, sea Alexis Vega, Marcel Ruiz, el quien sea, no pasa nada. ¿Cuál sería su pronóstico para Toluca contra Colorado Rapids? Deja sus predicciones en los comentarios. Bueno amigos, llegamos ya al final del video. Ya saben que si les gustó denle un buen like, no olviden compartir el video en todas sus redes sociales. Tampoco no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. A su vez invitarlos a que visiten mi página de Facebook de Alvido Tapatío. Dejaré en la caja de descripción el enlace para que lo vean, lo visiten y me puedan seguir. Soy Elbrillo y nos vemos en el próximo video. Adiós.